Parcelitos, ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos, qué bueno verlos nuevamente, bueno, un vídeo más de esta fabulosa serie que empezamos hace una semana y nos está yendo muy, muy bien. Bueno, les cuento cómo quedó la guerra, en 28 minutos se acaba la guerra y quedamos a sólo una estrella, una pequeña estrella de haber hecho la perfect world. Ayer recuerden que en nuestro amigo Matías no había, bueno, estaba en otro clan, por cosas del destino yo le envié la invitación, no sé si fue por la invitación que yo le envié o alguno de los chicos pues se fue hasta el clan y le dijo, epa, irresponsable, caminá que vamos a hacer guerra perfecta. Bueno, pues se hizo tres estrellas, no entiendo cómo le hace tres estrellas al tres, pero dos estrellas al dos, si eran casi iguales, pero bueno, cositas que pasan, igual ahí sumó, ahí sumó un poco. Nos quedamos solamente con eso, la estrellita del dos, donde hubiera hecho los dos ataques plenos, esta belleza de guerra nos va muy bien. Pero bueno, muy, muy contento, hay que esperar en la CWL cómo nos va a ir. Ya terminando esta guerra, vamos a lanzar guerra de 50 muchachos, guerra de 50, igual vamos a ver quiénes no atacaron, así que muy atentos al clan. Recuerden que ahí está el tag del clan, para que lo tengan guardadito en la pestaña, hay muchos todavía que me siguen preguntando que no han podido entrar al clan y demás. Pero mucha paciencia chicos, igual de acá los que no atacaron, vamos a expulsarlos de dicho clan, los que no tengan actividad. Por ejemplo, hay muchos que están en la parte de abajo, por lo menos Minidiego, Minidiego voy a evaluar, si no atacó en guerra, no está donando, no tiene liga. Vamos a ver cuántos ataques tiene Minidiego, tiene cero ataques, o sea, Minidiego va para afuera, parce, así de sencillo. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer, de verdad queremos personas que sigan dándole caña a la cuenta, no que se creen una cuenta mini, entren y ya. Es más, Minidiego vamos a decirle ya, chavito papá, nos vemos, así de sencillo, listo. Obviamente, a medida de que vaya subiendo el clan, por ejemplo, hay personas que ya están en liga plata y están en ligas muy altas, entonces vamos a empezar a cambiar la cantidad de trofeos necesarios para ingresar, ¿vale? Por lo menos aquí ya no vamos a pedir 200, 400, sino que vamos a pedir, bueno, vamos a dejarlo en 400 mínimo. El promedio es el nivel mío, el clan es mío y yo pongo la mentira, vamos a sacar una media más o menos, el hecho es tampoco ponerlo muy arriba porque quiero estar aceptando personas de ese nivel, así de sencillo. Bueno, ahí está Rushing365Dias, saluditos, ¿cómo estás? Bueno, Rushing creo que se está haciendo, Rushing creo que se está, está rusheando la cuenta, ya está en Ayuntamiento 7, le dije no la rushe tanto, pero no me está haciendo caso. Bueno, hay que esperar a ver, si ya se nos sale mucho de las manos nuestro amigo Rushing365Dias, pues va a tocar tenerlo ahí quieto porque ni está haciendo diseño ni nada, pero bueno, gracias papi igual por estarnos ayudando acá en el clan. Bueno chicos, entonces, como les decía, ya somos Ayuntamiento 4, hoy voy a farmear un poquito más, hay que comenzarle a dar ya cariño, ya tenemos 140 mil, ¿qué es lo que hay que priorizar? Primero y lo más importante, me gusta construir las cosas que sean económicas, el caso de las trampas, entonces las trampas no se demoran nada, vamos a meterle una trampita por aquí y una trampita por acá, perfecto. Segundo, ¿qué vamos a construir también? Pues vamos a construir todo lo que es muralla, toda la muralla hay que sacarla muchachos, recuerden que esta muralla hay que utilizarla, ¿no? Entonces no es simplemente que la construí ya, emparejarla un poquito, subirla a un nivel 2 si se puede, ¿vale? Ya no tengo más muralla por construir, no, 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 no. Así que esta muralla pues hay que, sí, nivelarla, porque igual recursos hay, así que no se preocupen. Vamos a nivelarla por aquí, pam, 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 al menos que quede al nivel 2, esto está como al nivel 3. Muy bien, se va a consumir muchos recursos, tampoco quiero hacer eso. Otra cosita, en la parte de recursos, montamos esto y montamos la mina. Entre más recursos estemos recogiendo cada que entremos, pues obviamente nos va a servir mucho. Esas minas y esas recolectores todavía no las voy a mejorar así como que al super a tope, las voy a dejar un poquito más adelante, por ahora tengo otras cosas para priorizar. De recursos nos queda eso, nos quedan defensas, solamente dos defensas por montar y ejército nos queda un campamento más. Importantísimo el campamento, hay que mejorarlo, ¿por qué? Porque entre más campamentos más rápido creas tu ejército, entonces eso te va a servir mucho a la hora de acelerar y demás. Así que por esa parte estamos muy, muy bien. Este campamento hay que mejorarlo, se demora un minuto, voy a tenerlo ahí, así que igual lo voy a ir mejorando detrás de cámaras. Bueno, importante chicos, definitivamente hay que subir el laboratorio, ese sí no lo podemos perdonar. Laboratorio ya lo subimos acá, el castillo del clan se puede subir de nivel, vamos a albergar más tropas, 5 espacios más. O sea que el castillo del clan también se nos va. Voy a montar el castillo del clan y cuando suba el laboratorio, como ya puedo utilizar el elixir rosa que tengo ahí, entonces lo que vamos a hacer es montar las defensas que nos faltan, que son estas dos. La defensa antiaérea, muy bien, nos va a ayudar mucho contra globos y la segunda torre de tearqueras. Esas dos defensas las voy a montar después del laboratorio y terminando pues con lo del castillo del clan. Vamos a mejorar castillo del clan. Ahora, el castillo del clan costaba 100 mil. Pero bueno, ya lo tenemos al máximo, menos mal. Ya puedo comenzar a mejorar mis tropas, ¿qué es lo que voy a hacer luego? Lo que vamos a hacer luego es desbloquear la tropa nueva que son los globos. Ya en ayuntamiento 4 hay que empezar a farmear con globazos. Como ya en el castillo del clan vamos a llevar 3 globos, entonces nos llevamos 3 globos de un nivel relativamente bueno, si sea el 2 me llevo 2 globitos junto con los gigantes y con esa estrategia es fundamental para reventar. Eso se los voy a estar explicando luego. ¿Qué vamos a hacer? Ya saben, después de este laboratorio hoy voy a sacar las defensas que me faltan. Ya para el siguiente video creo que vamos a tener otra distribución. Hay que buscar alguna distribución buena en cuanto a defensas y demás para utilizar todos estos muros. Pregunta capciosa. ¿Les gustaría ver también base de constructor? ¿Ver base de constructor en un año hasta donde llega? Haciendo los ataques. Ya saben que en base de constructor son solamente 3 ataques diarios. Entonces, no sé si sumamos eso a la serie o de vez en cuando vamos viendo cómo va la base de constructor un video por semana. Yo igual todos los días me comprometo a hacer mis 3 ataques. Si de pronto hay algo de estrategia pueden mostrarlo. Bueno, déjenme en la caja de los comentarios. ¿Vale? Ahí ya la decisión es de ustedes. Muchachos, si les gustaría ver avance también una base de constructor totalmente desde cero. O hacerlo en conjunto. Bueno, no sé todavía. No me comprometo a traer dos videos diarios porque ya esto es una cosa de locos. Pero se podría inclusive hacer también. Se podría hacer. Pero bueno, ahí esperamos a ver. Bueno chicos. Ahí ya para cortar videíto. Quiero informarles lo siguiente. Para que estén súper atentos. Vamos a ir haciendo un ataque mientras por acá. Recuerden que hoy es el mini torneo DTH10. El mini torneo posiblemente lo vamos a hacer. Yo creo que... Bueno, esta base la podemos atacar. Vamos a comenzar por ahí. Tipo 7.30 de la noche. Entre 7.30 a 8 de la noche estoy dando inicio al torneo. ¿Cómo va a quedar la movida para aquellos que quieren participar en dicho torneo? Recuerden. Hay una serie de entradas VIP. ¿Vale? Las entradas VIP van a estar entregadas en dos caminos o en dos segmentos. El primero va a ser para patrocinadores que están en el segundo tier. Que es como el de 3 dólares más o menos. Se pueden unir. A ellos se les va a no sortear. Sino a entregar el link previamente del clan en el cual van a participar en la guerra. Y se va a compartir en la pestaña de comunidad. Entonces mucho cuidado con eso. ¿Listo? Eso es lo primero. En la pestaña de comunidad que está en YouTube. Ahí voy a publicar solamente para las personas que están en el tier 2. Que son los que tienen la oportunidad de participar como VIP en la guerra de clanes. Entonces una media hora antes yo les voy a enviar el link del clan. Y van a llegar ustedes ahí. Van a tener exactamente media horita para llegar. O sea, cuando yo comience el directo ya deben estar los chicos. Máximo esperen unos 5 minutitos, 10 minutitos. Para que los patrocinadores lleguen. Así que todos los patros muy atentos por favor a la pestaña de comunidad. Hoy antecito de la guerra voy a estar posteando el estado. Obviamente dependiendo la cantidad de VIPs que hayan. Pues así mismo cuando se llene esos 6. Pues ahí ya se va a cerrar y ya no voy a aceptar más personas. Segundo. En Facebook vamos a colocar un estado. A través del cual voy a sacar ciertas personas para sortear otras posiciones VIP. Entonces ahí la deben cumplir. Etiquetar personas, compartir, etc, etc, etc. Seguir la página. Y de los comentarios vamos a sacar 1 o 2 o 3. No sé cuántos. Pero el hecho es que en ese mismo post se va a publicar quienes fueron. Por favor, para que automáticamente me envíen mensaje privado. Y poderles compartir a ustedes chicos el link del clan. ¿Vale? Porque solamente va a ser para esas personas. Que también se les va a compartir media horita antes de la guerra. Ahí están las posiciones VIP. Después de recibir a todos los VIP. Vamos a abrir el clan. Y los que estén atentos en el directo con su 3H10. ¡Prum! A completar los 32 y se va el mini torneo. ¿Qué es lo que va a haber? Tarjeta de 200 pesos mexicanos. Porque fue la que me patrocinaron. Sé que algunos están participando de otras partes y demás. Pero fue la que pude conseguir. Así que mil disculpas. Más adelante pues la hacemos con tarjetas de USA. ¿Vale? Pero pues igual gran parte de la comunidad que me ven. Pues son de Colombia. Son de México. Y pues igual el premio ahí va a estar. La pueden después revender o cualquier cosa. Y se hacen su pastizal. Bueno, la decisión es de cada uno de qué hacer con la tarjeta. Así que básicamente ahí están las cosas muchachos. Vamos a crear ejército acá otra vez. De full duendes. Porque los duendes son lo mejor. Así de sencillo. Ah, otra cosa que hay que. Otra cosa que hay que hacer es mejorar los campamentos. Los campamentos hay que subirlos también. Ojo con eso. Entonces ya saben muchachos. Hoy en la noche si Dios quiere mini torneo TH10. Pendientes a Facebook. Y pendientes a los patrocinadores por favor. A la pestaña de comunidad. Entonces igual les voy a dejar en la descripción de este video. Si Dios quiere. El link de Facebook. Para que ustedes vayan hasta allá. Y puedan participar por esa posición VIP. Y vayan a la fija al torneo. Bueno, no siendo más chicos. Este pechito se despide. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Y chao, chao.